¿Qué es la química? La química no es que no esté reñida con la ecología, es que para ser más sostenibles o más ecológicos, la química juega un papel fundamental. De hecho, podemos hacer cosas de forma mucho más sostenible gracias a que a lo mejor no tenemos que intervenir en la naturaleza y extraer tantos materiales de la naturaleza porque sabemos cómo crearlos de forma más eficiente y de forma más sostenible en un laboratorio. Y cada vez los procesos químicos los hacemos de una forma muchísimo más sostenible, incluso también a nivel industrial. Para mí la química es progreso y bienestar y dentro de esa ecuación de progreso y bienestar está el ser, hacer las cosas de una forma más ecológica.